Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla, si tenéis a Aries como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque la magia existe, es muy real y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Aries con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, lo material, el dinero, el trabajo, la familia y los viajes, con las cartas y nuestro oráculo lo vamos a saber todo. Con mi baraja de mensajes y una declaración con 110 cartas para saber qué es lo que está pensando esa persona especial que tú amas. Puede ser un ex, una pareja en la actualidad, que esté en la distancia, un amor platónico, al que ames desde hace muchos años, una alma, una llama gemela, lo sabremos todo palabra por palabra y esta baraja es muy adivinatoria. Os va a sorprender porque algún día lo podréis comprobar. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente. Porque yo sé que es posible estar en pareja, ser felices y tener una relación muy sana, como deseáis vosotros. Sabremos todas las intenciones de tu persona, qué va a ocurrir entre vosotros y también tomaréis los consejos para estar en unión. El tarot es un viaje como la vida de esperanza, amigos, y vosotros entendéis de ello y de fuerza porque sois aires. Recordad que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar estas primeras iniciales para todos. Quiero que penséis en esa persona que queréis que esté a vuestro lado o que deseáis conocer. Puede ser alguien nuevo. Amigos, vosotros decidís vuestro destino. Bueno, ¿quién es esta persona especial que está pensando en vosotros, Aries? ¿Quién es esta persona especial para vosotros, Aries? Estas iniciales, esta semana. Y son estas. Algunas han saltado por sí solas, que son la A, yo tengo mucha esperanza con la E y amor entre tú y yo. La O, amor. La R, muchas rosas y regalos yo te daría con esta inicial. La W, la T, te amo. Y la S, estás en mis sueños. Hay muchos regalos para ti, amor. Y unas iniciales que me están hablando de una declaración inmensa entre esta persona y tú. Porque vas a empezar a hablar, Aries. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellido o las iniciales de esta persona especial. Hermosas, y quiero sacaros vuestro número de la semana, que yo quiero que os den vuestros guías, que puede ser un número favorito, que esté en vuestra fecha de nacimiento. Aries en el amor, Aries y este número esta semana para vosotros va a ser este, amigos, entre los dedos, lo tengo y es el número 4. Vosotros en el tarot representáis el 4 de bastos, que es Aries como vosotros, y un emperador arcano mayor número 4 con Aries. Vais a tener un hogar, una familia, hay alguien con una energía muy masculina que está pensando en ti. Y en una realización, una boda, porque el 4 me habla de las llamas gemelas. Si estáis encontrándoos con esa persona o deseáis conocer a alguien muy especial, este 4 va a rebosar para vosotros mucha alegría, felicidad. Y además con rendimientos económicos, porque habéis trabajado duramente hasta para tomaros unas vacaciones con el 4. Vais a sentaros con esa persona que tanto amáis. Gracias a todos, amigos míos, los que habéis llegado a nuestro canal, los que estáis aquí desde el comienzo. Guardo vuestros niks, historias, realmente en mi móvil, y me encanta leeros, escucharos. Es lo que más me encanta cuando comienzo las lecturas y veo vuestros comentarios. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Aries, invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Y el 4 representa el amor en el árbol de la vida. Aries, con mucho amor comenzamos. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril? La boda, amigos, plenitud, comenzamos la lectura y yo estaba visualizando en ese momento, cuando he visto el 4, lo que es para vosotros esta persona, un esposo, una esposa, un abrazo infinito y un beso eterno que se va a dar muy materialmente entre vosotros. Tengo esta primera carta que podría asemejarse como a un gran 4 de bastos, es el 9 de copas. Piscis, comenzamos con los sentimientos. Al otro lado, aunque sean en habitaciones, como una lectura a espejo, en las distancias, otros países, alguien está pensando en ti y en cómo acercarse. Me abro, amor, con mis piernas, todo lo que yo he conseguido en la vida, mis sentimientos, experiencias para ti. Quiero abarcarte en nuestra casa juntos y que celebremos esta unión con muchas flores y un gran palio nucial. La alegría de vivir comienza con la representación de esta carta y muchísimo amor dentro. Y ya lo estaban diciendo, tanto las iniciales como este número. Piscis, comenzando esta lectura y la alegría de encontraros. Por fin, algunos hace mucho tiempo que no os veis con este 9 de copas y es una persona con la que habéis conversado mucho. Tenéis diálogos entre vosotros y secretos que habéis compartido. Algunos tenéis hasta dotes muy artísticas con este 9 de copas, tan grande. Sueña contigo y tú también. Es mutuo, Aries. En estar contigo, en volver a abrazarte y tocarte. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta, y veamos amigos míos, un día de copas. Piscis, tengo un número 10, un 9, nuevos ciclos se acercan para vosotros con muchísima felicidad. Algunos ya tenéis niños pequeñitos o deseáis tenerlos, quedándoos embarazadas. Otros tenéis hasta nietos o familiares que sean así como los niños. Hay mucha belleza en vuestra relación. Es una persona que os ha conquistado desde el primer momento en que os vio y tiene en su móvil haciéndose fotos. Puede que se esté descargando fotografías, que tenga muchos recuerdos sobre ti y vais a haceros esas mismas fotos en lugares y en viajes impresionantes. Como pudieran ser estas playas, pero no solo, sino con toda la familia. 10 de copas llego hasta ti para poner todos los cielos muy despejados y un brillante arcoiris y nuestra casa juntos porque tú eres mi hogar. Para esta persona lo significas todo, aunque alguna vez se alejase de ti o estuviera con alguien más o tuviese familia. Tú eres mi hogar. Ven a mi casa, siéntate en mi sofá, abrázame y dame todo tu ser. Piscis de nuevo. Dos cartas con muchísima agua. Algunos vivís cerca del mar o tenéis ríos, arroyos alrededor. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Deseos inconfesables. La carta del diablo con capricornio, influencia de escorpio, arcano mayor número 15. Esta persona y tú no podéis dejar de pensaros. En mi baraja no tiene una connotación adictiva. No hay algo más sino vuestro cuerpo. Me encantaría, amor, estrecharte como en ese nueve de copas. No solamente con tantos secretos, sino abrazando tu cuerpo y oliéndote otra vez. Porque hace tiempo que no lo tengo y lo necesito conmigo. No os sintáis encadenados porque se va a abrir para vosotros un nuevo ciclo hermosísimo con todo lo que deseáis. Y a pesar de ello, yo siento con esta carta que tenéis ciertos deseos. Pueden ser algo muy íntimo entre vosotros que habéis practicado y que a esta persona y a ti os encanta. Y sobre todo, descubriros al natural, despertándoos juntos. El diablo con capricornio y escorpio. ¿Qué más? Aries. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Soñáis, os despertáis juntos. Algunos, hasta cuando por la noche tenéis algún sueño, pensáis que esa persona está también en vuestra habitación. Y miráis de nuevo vuestros móviles con esas conversaciones que algunas pueden ser un poco picantes. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Aries, ¿qué le depara a Aries? Te recuerdo siempre. Hace mucho tiempo que lo conoces. Puede ser mujer u hombre con esta carta de recuerdos. Y una más, porque tengo a la divina femenina, a una emperatriz. Libra, Tauro, Planeta, Venus. Amor, yo soy los enamorados. Amigos, vais a estar por fin con la persona que más habéis amado en el mundo, a pesar de vuestras distancias. Porque esos recuerdos en esos móviles del 10 de copas están presentes en esa carta de recuerdos. Y sin ti, amor, siento que mi vida está vacía y perdida. Algunas veces me he escondido y me he vestido de negro. Ya no es hora, Aries, de que vistas a esta persona de este color, ni tú tampoco. Sino ponte de todos los colores como el arco iris, porque vais a encontrar una nueva carretera para uniros vosotros dos en esta carta con Scorpio. Comenzamos con el agua, fuertemente para vosotros. Ya hay un hogar, un establecimiento que vosotros fundasteis hace tiempo con la carta de las almas gemelas, que son los enamorados en el tarot. Regreso al hogar con esta carta del 5 de copas y mucho llanto por no poder estar con él o con ella. Tú eres para mí todo. Recuerdo cómo eras tú al natural. Me encanta, amor mío, cómo eres físicamente. Porque además soy terrenal, con Venus, y me gusta lo estético, también la danza, el arte. Es una persona sumamente artística y que también está llena de esos recuerdos, pero que siente esta persona que debería de acompañarte a algunos lugares que te prometió. Te estoy espiando, mirando a través de todos los continentes y países, de las redes sociales con este globo terráqueo. Y nosotros dos vamos a hacernos fotos con estas cartas y guardar de nuevo recuerdos que serán para nuestro futuro. Una persona que cariñosamente te ama como su igual en esta carta de los enamorados. Muy sensible, es también pasional, ardiente, porque en los enamorados, en este arcano mayor número 6 con Géminis, se encuentra el arcángel San Rafael, que bendice esta unión desde los cielos, desde los pactos álmicos que algunos hicisteis en vidas pasadas y volveréis a estar juntos. Tu persona busca su propio resorte, su comodidad y también el balance en tu vida y en la suya. Necesito que me beses, que me abraces, que el agua salga disparada y en gotas de lluvia y que nos mojemos los dos, aunque sea caminando durante la calle. Vosotros dos vais a uniros como esposos, amantes, muy fieles con estas cartas y tú vas a ser para mí mi emperatriz o mi emperador. Así te ve esta persona. Quiero que más que nunca, Aries, todos vuestros sentimientos con esta divina femenina, si estáis buscando o hallando la unión con vuestra alma o vuestra llama gemela, estén al descubierto, reflotando corazones a la superficie, porque le encantáis tal y como sois. Voy a colocar Libra, Tauro en esta carta y Géminis. Confiad en este arcángel hermoso que además de sanador, bendice todas las uniones. Y si es así, es porque estaréis vosotros dos unidos, desde antes, en la eternidad de los tiempos. Y recuerda esas fotos, momentos, conversaciones con él o con ella. Todo lo que hiciste o lo que quisiste, Aries, hacer alguna vez, ya no quiero que sea recordado con nostalgia, sino con un emprendimiento de acercarnos juntos. Vamos a saber qué más siente esta persona, palabra por palabra, con los enamorados amigos. Y el cuatro, la boda. Aries, esta carta ha saltado rápidamente. Aries, ¿qué es lo que quiere deciros esta persona tan especial? ¿Y qué sueña? Está anclada en el pasado tanto como tú. Aries, ¿qué es lo que esta persona quisiera decirle a Aries y que recuerda hogar? El Papa. Un guía espiritual, arcano mayor, número 5, con Tauro. Realidad. El mago. Voy a escribirte un mensaje. Aries, muchas noticias sorprendentes para ti. Amor, había salido la emperatriz. Tengo escalofríos en este momento, amigos, porque tu persona declara, con esa divina femenina y almas gemelas, eres la mujer u hombre más hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Arcano mayor, número 3. De nuevo, Libra y Tauro para vosotros. Hogar. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer. No puedo decirlo más claro. Pondría hasta un megáfono para que todos a mi alrededor escuchasen lo mucho que te quiero y que deseo que abras la puerta de mi nuevo hogar, al que estoy buscando desde hace tiempo con el 5 de copas. Y tú sigues ofreciéndole, Aries, mucho amor a esta persona. Tauro, en esta carta hermosa, con este guía espiritual como es el Papa. Sorpresa, 8 de bastos. Sagitario, estoy escribiéndote un mensaje. Veí ese móvil, las fotografías que tu persona puede descargarse y mirar infinitamente a través de redes sociales o porque tenga esos recuerdos tuyos. Vais a recibir una comunicación a través de la tecnología. WhatsApp, redes sociales, aplicaciones. Miradlo bien. Sagitario, en esta carta, lanzándose con mucha creatividad y entusiasmo. Realidad, el mago, arcano mayor número 1, Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Aunque no me veas, en secreto, soy como un antiguo mago y yo sé elaborar las recetas necesarias porque soy un gran alquimista y estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. Puede ser que esta persona tenga que llegar a través de muchos viajes, como yo veía a través de este globo terráqueo en esta carta y también con la inmensidad de tener un abrazo contigo inminentemente. Vosotros habéis hablado de casaros o de vivir juntos. Aquí está tu mago haciéndolo realidad desde su mente y con la fuerza de su cuerpo. Virgo, Géminis y con un planeta. Amigos, que es increíble, Mercurio, que trae la comunicación. Algunos sí que viajaréis estando juntos, estableciendo un nuevo hogar y tu persona tiene ese entusiasmo porque lleva alas, como las llevaba Mercurio, para ir más rápido y entregarte estos mensajes. Voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Aries, sobre tu persona o como consejo. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? ¿Qué es lo que está sintiendo más esta persona por ti? ¿Qué más quiere decirte, Aries? Muchas cartas y van a saltar. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril? Cuatro de copas. Algún día esta persona pudo rechazarte, Aries, y tú le ofreciste y sigues haciéndolo una gran máquina expendedora de amor con muchas latitas. El cuatro de copas es cáncer. Amor, mírame, date la vuelta porque yo sigo estando para ti. Va a haber una nueva oportunidad y tu persona ha tenido tiempo de encontrarse, de verse, de tener experiencias con el nueve de copas y tiene muchísimo más amor y tú sabes que lo tiene para ti. Sigues ahí con tu mano gran abierta y quiero que tengas los brazos grandes y anchos para recibir y dar amor. Aries, Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de abril? Y voy a extender la baraja y voy a colocar cáncer en esta carta. El uno sin el otro casi que no pudieseis ni vivir. Os respiráis mutuamente con la carta de deseos inconfesables y almas gemelas. Estáis en plenitud felices y contentos cuando tu persona hasta la escucháis por voz o por mensajes. Aries, una carta que voy a sacar intuitivamente para vosotros. Quiero que vuestros guías me digan algo más. Aries en el amor y esta carta para vosotros es el as de pentáculos. Amor, así estoy llegando. Mirad, tenemos a la emperatriz, muchos arcanos mayores, ese mago, el papa. Quiero dártelo todo en este mundo. Verte brillar porque alguna vez tal vez tu corazón se rompiese. Y yo lo tengo aquí en mi moneda dorada, gigante del sol, que representa el reino de los cielos de Dios. También tengo móviles. Hay gafas, puede que tu persona las llevase. Interrogantes, hay muchos pinos y árboles. Naturaleza que vamos a alcanzar para estar juntos. Y voy a comprometerme contigo, en serio, porque quiero serte fiel y hasta ponerte un anillo en esta gran mano. Vamos a pasar juntos los dos al jardín del Edén porque Dios sí que nos da nuevas oportunidades. Tauro, Virgo y Capricornio abriéndose desde los cielos anaranjados, muy fogosos para vosotros. Y saldréis desde la oscuridad, desde esos lugares, pinos, árboles que alguna vez se quedaron nevados. Maravillosa carta para vosotros. Con la nueva oportunidad que estabais buscando, sin miedo, cruzad este portal de las de pentáculos. Llamad. En la base de la baraja. Además, tengo mucha verdad para ti, amor. Vengo con el as de espadas y comunicación desde la tecnología. Acuario, Libra y Géminis. Amor, soy inventivo y muy creativo porque en esta carta yo siento mucho la tecnología de acuario. Y mira lo que he hecho. Me meto dentro de los troncos como el cuatro de bastos, que sois vosotros, el fuego en el tarot. He inventado una máquina porque yo necesito hablarte rápidamente con esta carta. Y el ocho de bastos es necesario de que la verdad salga a la luz. Por mucho que nosotros intentemos tapar, meternos en la oscuridad o siquiera no intentar confesar lo mucho que amamos, siempre acaba saliendo. Tanta agua alrededor con vosotros. Quiero que disfrutéis de la lluvia. Si está lloviendo, amigos míos, vais a salir y no tengáis miedo hasta de mojaros con estas espadas ni las almas gemelas. Viene alguien muy directo hacia ti y a ofrecerte muchas revelaciones que tú ya sabes intuitivamente que son ciertas con tu nueve de copas. Porque tienes una gran intuición, Aries. Representas este gran tronco y vamos a hacer con los troncos que hay en este mundo y la naturaleza una gran casa para nosotros. La hicimos antes en las estrellas. ¿Vienes conmigo, amor? Esto es lo que tu persona quiere darte. Maravillosas cartas. Voy a colocar aquí todos los signos de aire en este as de espadas, as de pentáculos, con una renovación y mucha alegría de vivir una y otra vez. Porque, amigos, a veces creemos que el amor se detiene. Y puede ser cierto, hay etapas de separación, pero no significa que no nos podamos subir de nuevo al tren del amor y de nuestra vida. Como esta persona viene a ofrecerte con mucha claridad, honestidad, verdad y alegría de compartir el mundo. Puede que vuestra persona tenga signos de tierra, aire, agua, hay muchos en esta lectura. Ha sido impresionante, Aries. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros? ¿Y qué queréis del mundo? Porque vais a tener oportunidades hasta en lo económico, negocios. Yo siento que hay muchas actividades que son creativas para vosotros, con tantas copas, que estáis iluminados, que hasta podríais hacer un trabajo muy espiritual y entregando al mundo sonrisas, acompañamiento, sanación, alegría, con el as de pentáculos y esperanza. Gracias a todos por estar aquí. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme todo lo que deseéis en comentarios. Si estáis viendo el 444 o que lo contenga, significa que la casa y vuestro hogar y germinación de vuestros proyectos, aunque sean materiales, económicos, están surgiendo y brotando con mucha cosecha. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura. Os amo mucho, Aries, y tenéis alguna muy especial esta semana con Moroscopo Extra, que es extraordinaria. Feliz semana a todos. Besos, abrazos, bendiciones, queridos amigos. Y decidme en comentarios cómo os habéis sentido y quién es esta persona. Porque juntos no solamente estaréis casándoos, estando en pareja, sino que siento que contribuís a que vosotros dos hagáis algo más. Puede ser un negocio, algo inventivo o muy artístico, que os guste pintar, dibujar, escribir. Quiero que saquéis todo vuestro potencial con las cartas que tenéis y sobre todo los dones. Que esos dones ya nacisteis con ellos porque Dios está aquí en este as. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente lectura, amigos. Os quiero.